Se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Legislación General y otras recaídos en el proyecto de ley por el cual se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Orden del día 447, sírvanse de marcar su voto, tiempo. Aprovecho mientras para agradecer el trabajo del Viceministro de Justicia de la Nación y del Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación durante todo este tiempo. Por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 225 afirmativos, 1 negativo, 0 son las abstenciones. Resulta afirmativa.